¡Cristina! ¡Néstor! ¡María! ¡Lámena a la ambulancia! ¡Venga conmigo! En este urgente murió el ex presidente de la nación, Néstor Kirchner. Siempre se contó la historia de cuando Cristina recibió a López, el de los bolsos en el convento. Dicen que Cristina tenía un cuaderno arte y lo miró y le dijo ¿Cómo? López, vos podés ser parte de la solución o parte de tu problema. Un niño no eres en la situación de vida. ¿Por qué no vuelves mañana y recupera la memoria? ¿Vos vas a ser parte de la solución o del problema? El 20 de mayo de 2010, el ministerio lo llevó al licenciado de la nación para Canadá. Quilombo es... ¿Dónde carajo guardamos toda esta guita? Todo esto fue real.